Yeah Jarawí 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 Bumba Jarawí Yo Que 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 Yo Jarawí Ay Que 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 Yo Música El Alintari maspa y pampa con abichinta con el java con el caiman Taja guaspa y capitari con el chintaspa Caragüil y caspa y manajuru maspa Yachta masi con andanza jena tu sumuey chipa guaspa Cusisja caspa, capitaki con el jefe chayomar jazja Pampa con apieja puta y tamaña con el yachta y pilla Cucanan pa kainan tarimana yachta y pijindara Yachacharapisipazja mandara Ayer una cuna jamajata maichu Causayni chikta kuyasunchi Jarawi Bumba Jarawi Bumba Jarawi Bumba Jariawi Bumba Jarawi Bumba Jarawi Bumba No voy a parar, sigo rapiendo con el viento, esto es lo que tengo, voy rimando contento. Juegos de palabras que me salen de la mente, el poder del quechua entre tanta gente. Que mantiene la cultura tan fuerte como un danzante de tijeras, danza es lo que dice mi emblema. Hip hop a mi manera, en las vueltas de la esquina, grandes poetas, arte urbano que representa a las personas que lucharon por esta nación, mueve la cabeza con el guayno rap, el cholo rebelde en el maíz. Jaraoui, boom bap, 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 Jaraoui. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. El poder del quechua entre tanta gente que mantiene la cultura. Bomba. Bomba.